Atenea es un proyecto que nació de ocho mujeres estudiantes en este momento, ahora ya todas son las profesionales universitarias que están en busca del empoderamiento estudiantil de habilidades STEM, en este caso y STEAM, donde poco a poco ellas desarrollaron talleres, ¿verdad?, dentro de la parte educativa en Cedesón Bosco y lo expandieron a 82 mujeres estudiantes el año pasado, durante la pandemia. Bueno, Atenea, como han escuchado, es un impulso para que todas las futuras científicas ingenieras, políticas, artistas, sepan que sí hay una manera de lograr todas esas iniciativas o todos esos enredos que pueden llegar a estar en su mente. La idea es que sea una red que crezca tanto, que llegue tal vez a hacer algo a nivel nacional. Dentro de este enfoque, lo que buscamos dentro de nuestra institución, Cedesón Bosco, pero a nivel nacional, que todo centro educativo fomente un programa como Atenea, en este caso, con la capacidad de que estudiantes sean voceras e impulsen proyectos dentro de su sector educativo.